¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Sesión número 18 de tu programa Master 44. Hoy es el turno de piernas y glúteos, así que vamos a darle. Si te perdiste en las sesiones anteriores, te dejo aquí arriba gratis la lista de reproducción para que vayas en orden. ¿Ok? Bien. Hoy vamos a utilizar, si tienes barra, barra, si no, ya sabes que con tus pancuarnas estás más que puesto, puesta. Tapete de ejercicio, sillo banco, sí, sillo banco. Y si tienes polainas, banda de resistencia, etc. Vamos a usar una pata de glúteo, puedes usar también la banda tubular, ¿vale? Como lo hicimos en la clase anterior de la semana pasada. ¿Ok? Bien. Bueno, vamos a darle calentamiento y tres sets de fuerza y resistencia. En 5, 4, 3, 2, venga, escucha. Vamos a empezar, piernas abiertas de la ancha de cadera. Hacia un lado. Y hacia el otro. Bien. Manténlo ahí. Ahí estás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Vamos por sumo. Y 1, 2, 3, baja solo la cadera, pecho argido. 4, se inclina ligeramente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Me giro. 1, mismo lugar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Me giro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Me giro piernas. 3, bien, quedo, sentadilla y corta, 1, 2, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ojo, peso muerto flexionando las rodillas, ok? Recuerda que es un enfoque, es para el glúteo, 2, bajo el pecho y manda la cadera lo más atrás que pueda, eso es, empuja ese talón, a lo que es, respira, acudita más el glúteo, ahí estás, ok, abro la pierna infección, 3, 2, atrás, abro, 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 abro. Venga, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, Sin flexionar tanto esas rodillas. Por un lado, subo y exhalo. Eso es. Bien. Síguelo. Tres, dos, y sentadillas. Y arriba. Ya casi dos. Sentadilla. Y arriba. Sentadilla. Y arriba. Sentadilla. Y arriba. Sentadilla. Y arriba. Una más. Sentadilla. Y arriba. Eso es. Bien. Respira. Ok. Ahí te va. Vamos a arrancar el set con los dos ejercicios principales para pierna y para glúteo. Sentadilla y peso muerto. Ok. La sentadilla. Si lo estás haciendo con la barra, pues ya sabes, empezamos desde arriba. Las mancuernas y no sobre los hombros. Piernas abiertas un poquito más del ancho de la cadera. Y de ahí voy a bajar. Ok. Me voy a quedar, quedar, subir, perdón, quedar uno y subir y me quedo dos. El tiempo de la canción es más lento. Te va a costar más trabajo. Así que yo te sugiero no subirle el peso hoy. Prueba con el que cargaste la semana pasada. Entonces, bajo, bajo, me quedo. Empujo, me quedo, me quedo. ¿Sale? Recuerda que cuando empujas, piensa en empujar desde talón. Vas a sentir forzosamente los cuadriceps, pero para que también le des ese push al glúteo. Y de ahí nos vamos al peso muerto. Ok. La barra de las mancuernas, horizontal, prono, palmas y no hacia los muslos. Y de ahí sí quiero que haya una flexión en rodillas para que mandes cadera hacia atrás. Haya mayor trabajo de glúteo. Recuerda que cuando subo, no hay entopelbisa hacia adelante. ¿Cuál es la diferencia cuando no flexionamos tanto rodillas? Observa. Aquí estiro más y trabajo más isquiotibial. Eso lo haremos en dos días. Todavía no, hoy no. Hoy quiero que flexiones un poco más, mandes cadera hacia atrás, pienses en eso y empujes con talón para subir. Bajo, inhalo, subo, exhalo. Recuerda las respiraciones. ¿Sale? Tres rounds en total. Nos vamos. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Diez segundos al reloj. Venga, acomódate. Tres rounds. Bajo, 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 me quedo, empujo. Me quedo, me quedo. Bajo, bajo, me quedo, empujo. Bajo, bajo, me quedo, empujo. Me quedo, me quedo, bajo, bajo, me quedo, empujo. me quedo me quedo me quedo empujo empujo bajo Me quedo. Empujo. Me quedo. Me quedo. Bajo. Me quedo. Empujo. Me quedo. Y subo. Bien. Excelente. Bien. ¿Sentiste como el tiempo iba más lento? Bajo, bajo. Me quedo. Subo. Me quedo. Me quedo. Respira. Venga. 2, 2, 3, 4. Bajo. Bajo. Me quedo. Subo. Me quedo. Me quedo. Bajo. Bajo. Me quedo. Jalo, me quedo, me quedo, bajo, bajo, me quedo, subo, me quedo, me quedo, bajo, bajo, me quedo, jalo, me quedo, me quedo, aprieta glúteo, bajo, bajo, me quedo, jalo, me quedo, me quedo, inhalo, inhalo, me quedo, exhalo, me quedo, me quedo, ahí está, bajas, bajas, me quedas. te quedas, bajas, te quedas, bajas, te quedas, bajas y... ¡y jala! ¡eso! bien, un minuto y medio para la recuperación, respira, toma agua, excelente, respira, siempre le tengo nervios a estos ovnis de color neutro porque, no sé, luego digo, se ha de transparentar todo, pero al parecer este, ok, es la primera vez que me lo pongo, respira, 40 segundos, bien, ok, ya para la segunda ronda te voy a aplicar el tu ritmo, tu tempo, ya sabes que ahí es donde avientas tú tus repeticiones últimas en 20 segundos, las que te salgan, pero bien hechas, respira, 30 segundos, inhala, exhala, bien, en segundos 7 unilaterales me vas a odiar un poquito, pero va a tocar, venga, 20 segundos, a mi señal, todo el mundo en su barra con sus mancuernas, en 3, 2, venga, 10 segundos, y luego, empuja, 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 Me quedo, empujo. Me quedo, me quedo. Échale. Bajo, bajo. Me quedo, empujo. Me quedo, me quedo. Bajo, bajo. Me quedo, empujo. Me quedo, me quedo. Tu ritmo, tu tempo. Vas. Venga. Respira. Eso es. Venga. Bien, suéltalo. Respira. Bien. Venga, 20 segundos. Bajo, suspira, ¿ok? Venga. Bajo, bajo. Me quedo, jala. Me quedo, me quedo. Bajo, bajo. Me quedo, jala. Me quedo, me quedo. Bajo, bajo. Me quedo, jala. Me quedo, me quedo. Bajo, bajo. Me quedo, jala. Me quedo, me quedo. Bajo, bajo. Me quedo, jala. Me quedo, me quedo. Bajo, bajo. Me quedo, jala. Me quedo, me quedo. Tu ritmo, tu tempo. Vas. Respira. Venga, lo. Sube, exhala. Vale. Me cuesta el talón. No hay perca. Tiendas la pelvis. Apriete ese glúteo. Mueve esa flexión de rodillas. Manda cadera para atrás. Suéltalo. Bien. Último round, ¿vale? Bien. Toma agua. Bien. Respira. Nada. Ok. Venga, nala y exhala. Un minuto. Un minuto. Respira, 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 respira. Sí, el segundo está. Como que sí me la volé un poquitito, ¿verdad? Pero va a estar bueno. Se va a poner buena la cosa. Usted no se preocupe. Venga. Respira, ¿ok? Respira, ¿ok? 25 segundos. Va de nuevo. Cuando yo te diga tu ritmo de tempo, sacas las últimas, ¿ok? Venga, 20 segundos. Si estás sintiendo como que andas de vacaciones en la recuperación, súbele al peso. 10 segundos, venga. Bajo. 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 Me quedo. Empujo. Me quedo. Me quedo. Bajo. Bajo. Me quedo. Empujo. Me quedo. Me quedo. Y bajo. Bajo. Me quedo. Empujo. Me quedo. Me quedo. Bajo. Bajo. Me quedo. Empujo. Dios, me quedo. Me quedo. Echale. Bajo. Bajo. Me quedo. Empujo. Me quedo. Me quedo. Aguanta. Bajo. Bajo. Me quedo. Empujo. Tu ritmo, tu tempo, paz. Venga. Bien hechas. Las que te salgan son tuyas. Bien. Eso es. Respira. 20 segundos. Venga, se pasa un poco, ¿sale? Y eso es lo más que bonito. Tu cuadriche. Baja. 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 Me quedo. Jalo. Me quedo. Me quedo. Baja. Baja. Me quedo. Jalo. Me quedo. Me quedo. Apreta el glúteo. Baja. Baja. Me quedo. Jalo. Me quedo. Me quedo. Baja. Baja. Me quedo. Jalo. Me quedo. Me quedo. Baja. Baja. Me quedo. Jalo. Me quedo. Me quedo. Echale. Baja. Baja. Me quedo, jaló, me quedo, me quedo. Tu ritmo, tu tempo, vas. Dios. Venga, venga, venga. Suelta. Respira. Eso es. Ok. Bien, ahí te va. Te muestro tu segundo set para que te prepares. Vamos a necesitar un poquito de déficit. Ok. O sea, un pequeño escaloncín, un step que tengas por ahí. Si no lo tienes, no pasa nada, no se acabe el mundo, ok. Lo haces en piso y ya está. Ok. Vamos a hacer desplante con déficit en reversa. Ese déficit nos ayuda a que se elongue un poco más tanto el cuadríceps como el femoral y que trabaje el glúteo. Ok. Ok. Entonces, vamos a ir. Uno. Ojo. Ojo aquí. No quiero que te inclines tanto porque no quiero pegarle tanto al glúteo. Quiero que también te enfoques en cuadríceps. Entonces, uno y chiquito dos. Flexionamos ambas rodillas. Uno y chiquito dos. Cuando vengan siguientes 15 segundos tienes dos opciones. Recuperarte. Literal, apoya rodilla porque de ahí se vienen 15 pulsos. Uno, dos, tres. Chiquito. Voy a sentir cuadríceps más que el glúteo. De ahí, la pierna base, la que estuvo en el banco. Colocamos banda de resistencia o en este caso tienes tu polaína puesta. Ok. Y nos vamos con patada de ese lado únicamente. Uno. Y con la rodilla en flex. Dos. Y rodilla en flex. Tres. Ok. Va. Venga. En este, por ejemplo, las polaenas pueden ser opción, pero a veces les pesa mucho en esta posición. La polaína les carga demasiado el peso. Entonces, revisen. ¿Vale? Ok. En cinco. En cuatro. En tres. En dos. En uno. Diez al reloj. Venga. Seis rounds en total. Tres por lado. Sí. Ok. Uno. Arriba. Dos. Arriba. Tres. Arriba. Cuatro. Arriba. Cinco. Arriba. Seis. Arriba. Arriba. Tres. Siete. Arriba. Ocho. Arriba. Nueve. Arriba. Diez. Arriba. Once. Arriba. Doce. Arriba. Suelta. Suelta. Respira. Se vienen los pulsos. Venga. Petición. Estás conmigo. Se va a despegar la rodilla. ¿Vale? Venga. Tres. Dos. Dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Uh. Tres. Dos. Uno. Y fuera. Venga. Ya estás con la banda. Esa misma pierna. En este caso, para mí, es la izquierda la que estuvo arriba del banco. Va. Venga. Venga. Uno. Y bajo. Dos. Bajo. Tres. Bajo. Cuatro. Bajo. Cinco. Bajo. Seis. Bajo. Siete. Bajo. Ocho. Bajo. Nueve. Bajo. Diez. Bajo. Once. Bajo. Doce. Bajo. Diez. Bajo. Catorce. Bajo. Quince. Bajo. Una más. Diez. Diez. Y bajo. Eso. ¿Qué tal? Ok. Venga. Para el lado contrario, son treinta segundos. ¿Sí estás sintiendo? Concéntrate en el estímulo. Va. Si te diste cuenta, la rodilla cuando bajó, está muy cerca del ras de mi banco. ¿Ok? Va. Una. Súper. Ve. Dice. Súper. Tres. Súper. Dice. Cuatro. Si. Súper. Siete. Seis. Súper. 7, subo, 8, subo, aguanta, 9, subo, 10, subo, 11, subo, dame nomás, 12, subo, suelto, recupérate, o si estás loca, loco, y aguanta, quédate en simetría, venga, sus pulsos, acomoda la posición, nariz se baja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, va para atrás, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bien, ese glúteo, ese glúteo, venga, son 16, igual, 8 para arriba, 8 para abajo, 1, 2, 3, talón al cielo, rodilla en flexión, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, venga, 5 más, 12, 13, 14, 15, una más, 16, suelta, venga, Round, dos de cada lado, venga, 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 respira, venga, uy, Diosito, acuérdate, este primero enfocado en cuadríceps, va, rodilla cerquita de mi banco, 1, 2, 3, 4, venga, que son 12, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, respira, 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 Nadie se raja en esos pulsos, nadie, conmigo, 8 para arriba, 8 para abajo, venga, siempre puedes, 3, 2, yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, va para atrás, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, venga, esa banda, el glúteo de ese lado, 4, 5, 6, 7, 8, 1, venga, 1, venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Va para atrás, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, venga, uno, suelta, bien. Venga, cerramos round dos, lado contrario. Este es el set más largo, pero ya sabes lo que digo, los unilaterales los odiamos, sí, un poquito, pero son muy necesarios. Venga, uno, dos, venga, tres, esa huella se tira el banco, cuatro, baja bien. No me hagas trampa, cinco, seis, siete, siete, ocho, sienta ese cuadrito, nueve, varios, diez, once, una más, una más, una más, doce. Arriba. Y así, tan páramo por barro. Quédate conmigo. Lloramos juntos, pero lo hacemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, veinte, seis. De base, ese cuadrito. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Venga, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Venga, va para atrás, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, venga, uno. Fuera, fuera. Bien. Último round. Puedes o no puedes. Siempre puedes. No te rajes, no me dejes sola. Venga. Cinco segundos. Voy. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Échame. Cinco. Venga abajo. Seis. Ay, Diosito. Siete. Ah. Ocho. Nueve. Diez. Once. Uno más. Diez. Doce. Nueve. Y te bajas tus pulcitos de ese lado. Y claro que puedes. Pero por supuesto que puedes. No te rajes, no le damos pausa, te estoy viendo. Síguela conmigo. Derechito. Tres, dos, go. ¡Hit! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Y trece. Catorce. Quiense. Diez. Diez. Glúteo de ese lado. Qué bonito. Glúteos. Venga. Igualito. Ocho para arriba y ocho para atrás. Uno. Dos. Lentos. Tres. Arriba, exhala, abajo, inhala. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Siete. Seis. Ay, Dios. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Fuera. Respira. Al contrario. ¿Qué pasa? Dos. Venga, es el último. Tres. Si puedes. Cuatro. Concéntrate. Cinco. Bajo el álice bursal. Tres. Eso. Siete. Ocho. Nueve. Bien abajo. Diez. Once. También más. Doce. Venga. Dios santo. Vamos a poder o no vamos a poder. Dios sí. Nadie se baja de este barco. Venga. Tres. Dos. Go. ¡Hey! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y fuera. Glúteo. Se acaba. Aguanta. Aguanta. Uno. Tres. Tres. Cuatro. Echale. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ay, ay, ay. Nueve. Diez. Son dieciséis. Once. Doce. Tres. Catorce. Ah. Quince. Dieciséis. Y. Fue. Respira. Ay. Ok. Último. Déjame ahí tu banquito. Lo vas a utilizar. Ok. También la banda. Ahí te va. Vamos a hacer pantorrilla contra sentadilla contra pared, que le llamamos wall seat y abductores. Ok. Si estás usando el escaloncito, maravilloso. Si no tienes escaloncito, nomás con que leves talón sin pegarlo al piso. Yo voy a agarrar mi mancuerna y de ahí. Nota cómo mi talón va a bajar. Baja un poco más. O sea, no queda a la línea del banco. Baja más mi talón para elongar esa pantorrilla. Subes. Bajas. Subes. Vamos a hacerlo en cuatro tiempos. Subo, me quedo, me quedo, bajo. Subo, me quedo, me quedo, bajo. ¿Vale? Bien. De ahí tienes 20 segundos para rezarle a todos tus santos. Es lo que tú creas. Pues mira, la corte celestial, Dios del universo, ¿a quién quieres bajar? Para que te iluminen este día. Vamos a hacer la sentadilla imaginaria, mis embarazadas. También. Ok. La sentadilla imaginaria es a 90 grados. Si estoy muy embarazadísima y mi barriga ya es too much, te sientas en la silla y lo que vas a hacer es abrir. Nomás mantienes la abducción, o sea que las piernas sí abran y te mantienes en isométrico. Los demás no, los demás sí se imaginan en su silla. Igual están con la banda en resistencia y de ahí, uno, dos, tres. Vamos a hacer abductor, 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 ¿eh? Y se acaba tu clase. Nos vamos. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Escucha la música, diez al reloj. Venga. Sí o qué. En esa pantorrilla, ¿ok? Subo, me quedo, me quedo, bajo. 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 subo, suelto una disculpita que suene en sedir tan... no sé por qué luego los bits como que se van de arriba les prometo que no los edito así mis embarazadas sanisométricos sentadas y tienen una barriga muy muy grandísima un bebé muy ahí venga quédate aguanta venga noventa grados, baja más, no me das trampa tres dos tres, dos, go y abro, me quedo me quedo y cierro abro, me quedo me quedo y cierro y abro, me quedo me quedo y cierro 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 y dice abro, me quedo me quedo y cierro y abro me quedo me quedo fuera, respira oigan oigan estoy en papadush ok venga son ochenta segundos de recuperación que dice el público cincuenta segundos metan de pesito la pantorrilla ok mis embarazadas si necesitan más equilibrio más balance pueden sostenerse de respaldo una silla ok ustedes son las que tienen que cuidar el balance siempre por encima de todo vale se me vayan a caer todos los demás más que no puedan no azotar pero no hay mayor riesgo pues ok veinticinco segundos ay fíjense que la pantorrilla no se crean no soy tan fuerte de pantorrilla aunque usted piense que sí venga mismo tiempo ¿sale? concéntrate recuerda el talón baja más del paralelo del escalón subo me quedo me quedo bajo y subo me quedo me quedo bajo y subo me quedo me quedo bajo y subo me quedo me quedo y 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 bajo Venga, respira, ocho segundos, esa silla imaginaria, bajen bien, me hagan trampa, tres, dos, uno, venga, silla imaginaria, en el uno, dos, tres, para abajo, sé que es donde empiezas a rezar, venga, aguanta, cuatro, tres, dos, tres, dos, y dice, abre, te quedas, te quedas, y cierras, abre, te quedas, te quedas, y cierras, baja bien, abre, te quedas, te quedas, y cierras, abre, te quedas, te quedas, y cierras, cuatro más, abre, te quedas, te quedas, cierras, abre, te quedas, te quedas, y cierras, abre, te quedas, te quedas, y cierras, abre, te quedas, te quedas, fuera, ay no, Jesús, bendito, Venga, respira Ustedes pensarán que yo a cómo me divierto Con las claves de tren Inferior, haciéndolas En la compu y que la música así Ya grabándolas Ya grabándolas, ¿no? Ya grabándolas yo también Me estoy inventando a la madre suele Pero ustedes me dirán, ¿qué tal va? Esta semana 4 de Master 44 Acuérdate, si estás necesitando Menos recuperación, o sea, si te queda Vacación en la recuperación Es porque No te estás metiendo el peso correcto En la resistencia en la liga O andas descansando mucho, le andas poniendo pausa a la clase ¿Ok? Ok Que esos, por ejemplo, también son Tips Que te paso para los días que no tienes tanta pila Puedes darle una pausa adicional en la clase Para recuperar un poco más Hacerlo más llevadero Puedes bajarle el peso O sea, hay muchos actores con los que ustedes pueden jugar, ¿vale? Va, venga Último round Subo Me quedo Me quedo Bajo Subo Me quedo Me quedo Bajo Y subo Me quedo Me quedo Me quedo Bajo Y subo 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 Me quedo Me quedo Bajo Bajo y subo. Suelto. ¡Oh! Dios. Venga. Último minuto de trabajo. Se acabó tu clase. No me dejes sola. No te hagas, ¿ok? Mis embarazadas ya lo saben. Todos los demás conmigo. Venga. Vale. Yo sé que la virgen te está hablando. Aguanta mi virgencita. Aguántame tantito. Ya voy a acabar. Ojo. Abro. Corto, corto. Cierro. Abro. Corto, corto. Cierro, ¿vale? O sea, pulso. Venga. Tres, dos. No te rajes. Y abro. Corto. Corto. Cierro. Me quedo. 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 Abro. Corto. Corto. Fuera. Respira Sí, ok Se acabó la clase Respira Te voy a dejar un estiramiento deli aquí arriba Chiquito, aviéntatelo Si no estiras siempre terminando la clase No pasa nada, el mundo no se acaba Pero si tienes que hacer al menos En una clase de estas durante el día Un estiramiento para que no quedes tan rígido Rígida a nivel muscular ¿Sale? Bien Suscríbete al canal, activa notificaciones Dale like a mi página en Facebook Sígueme en Twitter, en Instagram, en TikTok en todos lados Y tú y yo nos vemos a la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.